Bueno, contame de este libro que estás haciendo y, bueno, comencemos con eso, así ya nos enteramos de qué se trata, Tierra Arrasada. Bueno, dale. Bueno, el libro lo que intenta hacer es una sorte de mapeo del avance extractivo en distintas regiones del país, desde el petróleo en la Patagonia hasta la megaminería en la cordillera, o las forestales en la Mesopotamia y después el modelo Sojero, bueno, todo en la Pampa Húmeda y en el norte argentino. Entonces intenta mostrar los puntos en común que tiene, esto es la alianza entre empresas, gobiernos, poder judicial, medios de comunicación, y al mismo tiempo mostrar también las luchas y las resistencias que se van dando en el territorio, donde hay de distinto tipo y con distintos sectores, pero en muchísimas oportunidades se logra frenar y dar batalla a estas grandes empresas. Ese es como una idea general y está enfocada en los últimos, bueno, en los últimos 15, 20 años, ¿no? No es solo algo de esta última década, aunque sí se ha justamente profundizado en algunos sentidos. Bien, bien. Me estás hablando de, bueno, vamos a hablar en propiedad, el tema de Monsanto, todo esto del agrotóxico que tenemos, que se ha prohibido en Colombia, ahora recién están tomando los consejos de prohibir esto que se está utilizando, y acá en Argentina todavía no, tenemos un gobierno que obviamente apadrina en cierta forma, ¿no? Y nosotros en San Juan tenemos a la mega minería con un barric y que se nos quiso instalar el uranio también. Sí, sí, lo estuve siguiendo ahí medio de cerca. Bueno, muchas veces los funcionarios de distintos niveles, si hay una particularidad del modelo extractivo puede ser que ya sea gobernadores, funcionarios nacionales o funcionarios locales, ¿no?, municipios, actúan muchas veces como los mejores lobistas de las empresas. Esa es una constante. Y que muchas veces no distingue signo político. Yo ahí marco un ejemplo. Primero, el caso de Malvinas Argentinas, en Córdoba, donde intenta instalarse Monsanto. Ahí se ve la particularidad de que Monsanto tiene la veña, el visto bueno del gobierno nacional, fuente por la victoria. Incluso, bueno, la presidenta fue quien anunció la llegada de Monsanto. Después el gobernador de la SOTA, que es del PJ, pero está enfrentado con el gobierno nacional, también, digo, actuó apañando a la empresa. Y otro signo político es el intendente, Daniel Arzani, que es radical, o sea, distinto a provincia y a nación, y también está al lado de la empresa. Me parece que es un buen ejemplo de cómo los distintos signos políticos se alinean con los intereses de la empresa y claramente dejan de lado los intereses de la población, ¿no? Esa es la situación que me parece grafica muy bien y se repite en todas las provincias. Sí, en realidad sería un solo signo político que sería el signo peso o el signo dólar. Sí, yo no lo digo de esa manera, porque, bueno, hay de todo también, ¿no? Sin duda privilegian, podría decir, digo, que se privilegia lo que es los ingresos que podrían captar, a veces son más, a veces son menos, y dejan de lado la salud de la población, el ambiente, y distintas consecuencias del modelo. Cada uno de estos modelos tiene sus consecuencias propias, y los gobernantes de turno siempre, me parece que tienen en general una mirada cortoplacista, que les hace privilegiar justamente la caja del momento, la caja económica del momento, y no las consecuencias a mediano y largo plazo que esto va provocando en la población. Bueno, vos también te ocupás de los pueblos originarios y, bueno, tienen allá el acampe. Bueno, la situación de los pueblos originarios es particularmente, como la más, si quiero, olvidada de muchos sectores, con un dato agravante que requiere que los pueblos indígenas de Argentina tienen una frondosa legislación. Digo, hay muchos derechos, tanto nacional como internacional, que los protege, ¿no? Y el que vulnera sistemáticamente esos derechos justamente es el de los estados, provinciales y nacionales. Según la legislación que hay en Argentina, ninguna empresa y ningún estado puede entrar a un territorio indígena y decidir por sí mismo, ¿no? Tienen que... debieran tener el consentimiento, se llama consentimiento libre, creerlo y formado de las comunidades. Y nunca se respeta, de hecho nunca se ha aplicado ese derecho tan básico de los pueblos indígenas. Y un caso extremo de eso, sin duda, es la situación de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de Formosa, que ya hace tres meses acampan en Buenos Aires en reclamo de sus derechos básicos y no fueron atendidos y no tuvieron respuesta positiva de ninguno de los poderes del Estado. Eso es importante decirlo. No solo del poder ejecutivo, sino tampoco que tuvieron respuesta del poder legislativo ni del poder judicial, ¿no? Que... o sea, no hay un solo poder que es cómplice, sino que hay... bueno, hay distintos niveles de responsabilidad, pero los tres poderes del Estado argentino están en deuda con los pueblos indígenas y en el caso de Formosa es muy notorio eso. Claro, después de la muerte por desnutrición fue el escándalo del momento y después se volvió a olvidar todo esto, ¿no? Sí, vos fíjate que en los primeros meses, entre los últimos meses del 2014 y los primeros del 2015, hubo casi una decena de muertos y de niños indígenas que murieron por causas evitables. En Chaco y en Salta particularmente. Y fue tapa y fue noticia, si se quiere, como vio el primer caso de un niñito llamado Néstor, de siete años, pero después los otros ya ni siquiera se recuerdan los nombres. En ese sentido, como que se ha... no digo naturalizado, pero no se evalúa con la misma gravedad. Imaginemos si siete niños de Palermo o Recoleta en Buenos Aires murieran por falta de atención familiar. O sea, es que estaría movilizado medio país también. Claro, había marchas masivas, sería la tapa de todos los medios, pero bueno, evidentemente se juzga distinto según el padecer de quien sea la persona que sufre, ¿no? No, no, sí, por eso es escandaloso este tema de cómo le damos la espalda a todo un pueblo, ¿no? Además que tenemos raíces, porque mal que le guste, ¿no? Todos tenemos un poco de indígenas. Sí, bueno, ahí viste que hay estudios, hay muchos que se quieren ver muy blanquitos, muy europeos, pero hay estudios que muestran o que se informan que casi el 60% de la población argentina tiene alguna genética indígena. Sin duda es un país que históricamente ha mirado, quiere ser el más europeo de América en vez de reconocerse en sus propias raíces, ¿no? Bien. Y ellos están sobreviviendo con la ayuda de la gente, ¿no? Creo que piden frazadas, la gente que está haciendo la CAMPE, digo. Sí, ahora se vino el frío, aunque todavía dio un descanso, pero ya comenzaron días de frío, lluvia, y sí, hay mucha solidaridad de organizaciones y de la propia población de Buenos Aires que está acompañando en diversas medidas. Sí, sí, está muy complicado el asunto, la verdad que es muy desgastante, imagínate tres meses estar encampando en ese lugar donde realmente ninguno de los referentes que está acampando les gusta estar ahí, pero bueno, saben que no tienen otra opción hoy en día y tienen la decisión de quedarse. La semana que viene, como dato positivo, va a haber un encuentro de líderes indígenas, casi 50 líderes indígenas de todo el país que van a venir a Buenos Aires, por un lado, solidarizarse con los pueblos de Formosa, pero al mismo tiempo para planificar acciones conjuntas para el futuro. Bien, bien, bueno, contame de vos. A ver, sé que vos tenés un problema con Página 12, con tus publicaciones, por la temática que vos estás abordando, contanos a toda la gente de San Juan que no está al tanto de todo esto. Bueno, en Página 12 yo trabajo desde el año 2003, ya van casi 12 años, y siempre tuve bastante espacio para publicar temas sobre, bueno, megaminería, petróleo, modelo agronegocio, los agroquímicos, pero bueno, a medida que el diario, bueno, como cualquier medio, tiene su postura editorial y se fue acercando cada vez más al gobierno, se fueron achicando esas grietas que había y esas fisuras que están en todos los medios de comunicación, que tienen sus posturas ideológicas y comerciales, pero bueno, sí hubo un hecho como que fue, trascendió el sitio público, que en 2011, en el marco de un asesinato de un campesino en Santiago del Estero, hubo un hecho de censura, no querían poner, o querían un poco dejar de lado la responsabilidad del gobierno provincial y nacional, y bueno, yo hice pública junto con la comisión interna del diario, y ahí sí, bueno, el diario Página 12, si bien es cierto que no me echó, redujo significativamente los espacios que me daba, y eso también, bueno, al mismo tiempo repercutió en lo salarial, porque yo cobro según lo que escribo, no es que tenga un sueldo fijo, ¿no? No, no, sí, sí. Entonces, de pasar a escribir muchas notas, o notas grandes, con dobles páginas y demás notas de tapas, pasé a escribir pequeñas notas y se complicó el asunto. Bueno, hoy en día está un poco más, ha mejorado, si se puede decir un poco la situación, sigo escribiendo en Página 12, cada vez un poquito más, pero bueno, siempre están los límites del sector empresario, que bueno, es un medio alineado con el gobierno, y bueno, vos sabés bien que ahí se chican, por eso no hay tantas notas. O sea, así como en Clarín es difícil encontrar una nota crítica a los agroquímicos, en Página, lamentablemente, es difícil encontrar una nota, no sé, es crítica al slacking, ¿no? Sí, 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 además que cuando vas a tu nota, es difícil encontrar una imagen que te grafique tu nota, y si hay una, es muy chiquita. Por eso digo, se nota cómo te están cortando tu libertad, te dan, pero como pareciendo no te estamos censurando totalmente. Sí, más o menos, más o menos, pero bueno, también es propio de cada medio, son muchos los colegas y los compañeros que sufren lo mismo en cada medio, en eso no hay distinción, tanto en Clarín, en la nación o en Página, por decir algunos, sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es la situación y uno trata de seguir haciendo, lo que no se puede publicar en esos medios lo publicamos en otros medios de comunicación, informativos, populares. Sí, sí, con el tema de San Juan, ¿qué es lo que sabes vos que está pasando en San Juan? Porque algo te debe llegar y ¿qué es lo que te llega? Bueno, nosotros estamos tratando de llegar, no nos dejan, gente como la gente de Clarín no nos deja a veces mandar nuestras notas, no sé por qué, vamos a entender como que no sabemos por qué. ¿Qué es lo que te llega vos de San Juan? Bueno, suele llegar información a través de las asambleas, lo último que fue lo de un año había llegado, después lo último que supe que había habido una marcha atrás del gobierno, o al menos parecía eso. Muchas veces lo que sucede es que llega mucha información de todos los lugares y siempre hay muchas informaciones urgentes y que es difícil poder publicarlas, ¿no? No es una cuestión que uno no quiera, sino que, bueno, los tiempos y los márgenes son acotados muchas veces. Pero, bueno, obviamente ahí se sabe que el gobernador es un gran venido de las empresas mineras, un gran impulsor y un gran negador de las consecuencias también del modelo. Eso es como algo público en todo el país, creo. Sí, creo que se postula para el cuarto periodo. Ahora está definiendo eso, ¿no? Sí, sí, está. ¿Se ha confirmado? El otro día dio un coqueteo y mañana se tiene que definir sí o sí, pero sí, tenemos entendido que sí. Así que seguirá la fiesta minera para él. Bueno, y ahí también demuestra, ahí también se muestran los, bueno, ahora como el gobernador de Salta se religió por tercera vez, estos son, terminan siendo gobiernos feudales que se instalan por tiempos, por todos los tiempos posibles. Me parece que en ese sentido se muestran claros los límites de la democracia, ¿no? Esto es que cualquier gobierno, cualquier gobierno político, ¿eh? Este tanto tiempo me parece que más que una democracia termina pareciendo un feudo, ¿no? Sí. Comentanos cuándo sale este libro y se lo podemos encontrar todo el país. El libro ya salió, ya salió en marzo, salió la primera semana de marzo y ya está, es por Editorial Sudamericana. Bien. Y sí, sin duda, en la librería de ahí de San Juan, que trabajen con esta editorial, que en general son muchas, se puede conseguir ya. Ah, bien. ¿Y vos vas a ir por el país haciendo giras para presentar el libro o esto queda ahí en la librería nada más? No, no, en la medida de las posibilidades, intento ir. Muchas veces uno no puede viajar tanto como quisiera, por obligaciones laborales y familiares, pero sí, sí, de hecho, bueno, ya lo presentamos en Córdoba, la primera fue en Córdoba hace tres semanas, mañana es la presentación en Buenos Aires, que no lo habíamos presentado, y después, por ejemplo, el fin de semana lo presento en Santa Cruz, me invitaron a ir para Santa Cruz al Chantén, en una biblioteca popular, así que dentro de la medida de las posibilidades, en junio, fin de junio, en Salta, o van surgiendo, sí, algunas invitaciones, algunas más cerquitas, en La Plata, más o menos dentro de un mes, y otras, bueno, más complicadas por los temas de la distancia, pero dentro de la medida de las posibilidades, sí, sí, me gusta, y es necesario poder charlar y presentarlo en distintos lugares. Bien, muchas gracias, Darío, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau.